¡Trollano, nano, nano, llego! Dale un like al video y compártelo Compe el perro y trae el humano No pasaremos like con Trollano, nano Vamos a empezar hoy con POP, eres una cucaracha en mi casa ¿Qué tal estará esto chicos? A ver, hay mucha gente que aún no sabe qué significa POP POP significa Point of View en inglés, o sea, punto de vista En este caso, pues en el juego el punto de vista nuestro sería la cucaracha Así que bueno, tendremos que corretear por una casa, molestar creo que a un señor, y bueno, no sé Tiene pinta de que va a estar muy bien chicos Vale, pues ya estamos por aquí, a ver ¿Cómo empezamos? Pone Los humanos están dormidos, encuentra la comida y llévalos a la mesa de la cocina para el almuerzo, o sea, hay que buscar comida y dejarla aquí Vale, bueno, somos una cucaracha Esta por lo menos no me da mucho asquete chicos La de la vida real no las aguanto La verdad, me da mucho asco, mucho repelús Pero en fin, bueno, pues a buscar comida a ver cómo se hacen Aquí tenemos a nuestro humano ¡Uy, uy, uy! Oye, pues parece que está bien hecho, eh Y puedo... Ah, vale, mira, puedo trepar Hola humano ¡Ay! Vale, que si toco al humano me muero Vale, vale, está bien saberlo Está bien saberlo No podemos tocar al humano, chicos ¡Ah, pero! Que puedo volar y todo ¡Ay, espera! ¿Cómo lo he hecho? No sé cómo lo he hecho, eh No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho Bueno, a la izquierda nos ponen lo que tenemos que hacer Pillar una rosquilla Un plátano Un twizzler ¿Qué es un twizzler, chicos? Eh, una piruleta Eh, galleta Y palomitas ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¡Ey! ¡Yujú! Pero esto... A ver, a ver, a ver No he visto ninguna cucaracha en mi vida que haga esto, eh También os digo ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde habéis encontrado el chupa chups? ¿Dónde encontráis las cosas, chicos? Me estoy volviendo loco, eh A ver, a ver Voy a buscar, voy a buscar Vale, esto es el fregadero ¡Nión! Yo no sé Ah, mira, ahí tenemos El plátano Vale, voy a ir a por él, eh Voy a por el plátano, chicos Vale, entonces voy a trepar por aquí Y se supone que aquí Aquí estaría el plátano Vale, pues pillamos el plátano Y tenemos ¡Yujú! ¡Ay, mira, 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 mira! Oye, medio que vuelo, eh Tenemos que llevarlo por aquí Entonces, usaremos la escoba Como rampita Ahí está Perfecto A ver Vamos Ahí está, ¿no? Ah, vale Con que lo traiga una persona ya sirve Ah, vale O sea que entre todos Podemos, eh Reunir todo lo que nos pide, chicos Vale, pues ya tenemos el plátano La La piruleta O chupa chups Y una palomita Eh, nos falta rosquilla Nos falta Twizzle No sé qué es Pan y galleta Vamos a buscar, chicos No sé muy bien por dónde buscar, eh Voy a ir para allá Para el resto de la casa A ver qué Que encuentro ¿Habrá algo en el retrete? Parece que no Nos faltan cositas, chicos Nos faltan cositas Hay que buscarlas Voy en el piso de abajo, eh Seguro que todo lo que Lo que falta está en el piso de abajo, chicos Hola, señora cucaracha Buenos días Buenos días, buenos días A ver, vamos para arriba Vale, aquí hay otro señor Ah, mira Se lleva la rosquilla Muy bien Y yo me llevo la galleta Yo me llevo la galletita Hola, humano Me llevo tu galleta Hola Te has quedado sin merienda Mira, mira, mira O sea, ya lo tenemos casi todo ¿No? Realmente hemos tardado poquísimo, chicos Uy Bueno, subir la escalera Uf No es fácil, eh Qué duro ser una cucaracha Y que todos te odien La verdad, chicos Creo que ya estaría todo Porque ahí va la rosquilla Yo llevo aquí la galleta Se cae al suelo Pero da igual, chicos Ahí Y con esto terminamos, ¿no? Ahí está Disfruta tu almuerzo La comida se reiniciará en 10 segundos Y ya está No Bueno Voy a intentar buscar las cosas Que no he encontrado antes, chicos Ah, mira Aquí es donde aparece La rosquilla Vale, pues ya voy a intentar Pillar lo que no he pillado antes, chicos Oye, está bastante Entretenido, eh La verdad, chicos A ver Vamos a llevarlo todo Ahí está Vamos a robar dos almuerzos, chicos El de antes Mira, 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 mira Mira el plátano, chicos Mira, 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 mira Mira cómo se lleva el plátano Increíble, eh El plátano más bugueado de la historia Mira, 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 mira Ah, pero porque van dos personas Claro, van dos personas Con el mismo objeto Y está esto Madre mía El plátano todo bugueado, chicos Vale, voy a seguir buscando A ver, a ver Eh, ¿se puede andar en el tren? Oh, qué buena pregunta esa ¿Dónde estaba el tren? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado con el plátano, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el plátano? Bueno, en fin Quiero... Es verdad, es verdad Vamos a probar el tren Ñón ¡Ojo! Mira, nunca habéis visto Una cucaracha conduciendo un tren ¿A que no? Hoy ha sido el día Ala, ya podéis morir en paz, chicos La verdad que queda Queda de meme Queda de meme Esto, chicos Chuchu Imagínate ser el dueño de este tren Y decir Ve a jugar un ratito con mi tren Y encontrarte con esto Me da una pechusque Así os lo digo Me da una pechusque Sombrero de santa 49 robux ¿Quién en esta vida se gastaría 49 robux? Para tener un sombrerito ¿Estamos locos? Yo 49 robux Bueno, pero ¿ha merecido la pena o no? ¿Ha merecido la pena o no, chicos? Mira, mira Tiene hasta físicas, ¿eh? Tiene hasta físicas el gorrito, chicos Gracias, gracias Me ha dicho que esté hermoso Muchas gracias Amiga cucaracha Soy la cucaracha más coqueta del lugar, chicos Que no se diga Ha sido los mejores robux invertidos de mi vida, chicos Quien diga que no Es que no tiene ni idea de inversiones ¡Por la barandilla! A ver Hay cositas que yo antes no he encontrado ¿Puedo jugar con la pelota? Ah, no Me puedo subir encima de la pelota ¡Ay, ay, ay! ¡Que sí, que se mueve! ¡Que se mueve, que se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Mira que había mapas para elegir Pues no Yo elijo Pop Eres una cucaracha ¡Eh! ¿Esto qué era? ¿Esto era un objeto de comer? Sí, ¿verdad? Esto es un objeto de comer No sé ni lo que es esto Pero ¿Esto parece comestible? No mucho No estoy seguro, chicos Déjenme subir Ahí A ver Sube pan O lo que sea A ver Pues sí Ha funcionado No sé lo que era Sería el pan, ¿eh? Yo creo que sí Vale, pues sí, sí Era el pan, chicos Pues esto parece de todo menos un pan, ¿eh? Nos falta el twizzler ¿Qué es un twizzler? Es que no sé ni lo que es ¿Qué es un twizzler? Voy a mirarlo en Google Para por lo menos saber qué buscar ¡Ah! Vale Un twizzler Aquí en España por lo menos lo llamamos regaliz Hay que buscar un regaliz No hay ningún regaliz en ningún sitio Ni idea Pero yo estoy feliz con mi gorrito que me he comprado ¡Eh! ¿Alguien lo ha encontrado, eh? Espera, espera, espera No sé dónde estaría Pero al menos quiero verlo ¿Dónde está el regaliz? ¿Dónde está? ¡Si no estaba! Bueno, ni idea, chicos Pero hemos encontrado todo el almuerzo por lo menos Bueno, para terminar este mapita Lo último que voy a hacer va a ser Molestar al humano Aunque me muera A ver, no, espera Quiero caer en toda la cabeza, ¿eh? En toda la cara Nuevo trauma desbloqueado Que te pase esto en la vida real Tú durmiendo y plaf Una cucaracha en toda la cara Pues bueno, hasta aquí Pop, eres una cucaracha Ah, está muy guay Y me ha gustado mucho el gorrito que me he comprado, chicos Estoy... Estoy increíble, ¿eh? Si eres trollanito Un buen like vas a dejar ¡Sí! Activa campanita Para no perderte más Comenta opiniones Y comparte mi canal Si quieres ver más vídeos Aquí tengo muchos más Espero verte pronto Y que hagamos amistad Haz clic aquí o allá Te van a encantar, chaval ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!